Música Compañero Tomás, cómo va, cómo se vive, le dice con gran dester, dígate que va a llover, y que no puedes correr, con retrecho de vestido. Música Compañero Tomás, cómo va, cómo se vive, le dice con gran dester, dígate que va a llover, y que no puedes correr, con retrecho de vestido. Música Cambia el paso, que siempre rompe el vestido, cambia el paso, que siempre rompe el vestido, cambia el paso, que siempre rompe el vestido. Música Cambia el paso, que siempre rompe el vestido, 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 cambia Cambia el paso, que siempre rompe el vestido. Por favor, ese paso es mi paso. Por favor, yo te lo digo. Cambia el paso, que siempre rompe el vestido. Hay una ruta que muere buena, y chale al calabón y me doy el río. Cambia el paso, que siempre rompe el vestido. 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 Si te rompe el vestido, por favor yo te lo pido Si te rompe el vestido, por favor para de bailar Si te rompe el vestido, por la cual llena me perdido Si te rompe el vestido, que no exigues el movimiento Si te rompe el vestido, o vas a acabar conmigo Si te rompe el vestido, cambia el paso Si te rompe el vestido, cambia el paso Si te rompe el vestido Cambia el paso, que si te rompe el vestido Cambia el paso, que si te rompe el vestido Si te rompe el vestido, cambia el paso Si te rompe el vestido, que si te rompe el vestido